hola amigos bienvenidos a este vídeo tengo esta máquina de las viejitas de las modelos de las viejitas de la singe sientan la plaqueta singe le falta antonio está no está muy bueno está como nueva me falta el palito aquí pero todo lo hace también está todo no está ni oxidado ni nada todo brilla todo está en un estado pero me la trajeron que es que les se les enredaba estoy mirando la máquina está cuadrando de la altura de la barra de la aguja pero veo una cosita en esto por dos razones puede estar enredando esta máquina vamos a mostrarles aquí arriba la distancia está muy abierta estoy viendo eso entonces voy a aplicar aunque está un poquito apretado aquí está apretada también el gancho está muy preciso entonces porque hago una laza a ver si es si llega a frenar el hilo por aquí en esta posición cuando yo de la vuelta puede ser que esto está mal organizado este el impulsor vamos a revisar eso para ver pues en las posibilidades de que se enrede la máquina y aquí veo que está completo entonces va a organizarla y hacerla la lazada a ver como si no la hace perdón bueno ya la organizé con un incurriente hice las pruebas y encontré que en la primera costura en esta primera costura se ve que la tensión de la bobina está mal y saca el hilo hacia arriba entonces la blessings de la bobina estaba flora la de la incidamps por el a la puntada flora aquí y eso los enreda aquí de la tensión quedó bien ah ya la puntada la hice y está cociendo perfecto no ya que ahora bien y aquí ya le puse el tonito que le hacía falta y el palito lo pongo en madera que metálico pero no se consigue y se parte cada botón van cada rato en palito se consigue y se puede colocar bueno un poquitico de aceite bueno ya le he hecho aceite, ahi fue rapido por eso ahi lo colocamos y ahora voy a pegar lo mejor si que ya y en una que la dejó lo mejor que bien esto no vale un poquitico mas bueno es que i No, no, no. y espero que les haya gustado el vídeo suscríbase en el canal un like comentes si quieren no contesto o arreglo máquinas a través de comentarios y compartan hasta la próxima amigos chao